Es Azúcar, entidad encargada de prestar servicios a la industria azucarera en la provincia de Matanzas. Maquito, Matanzas, Sere. Matanza, oye, la zona de Maquito. Implementa alternativas para contribuir a la alimentación de los trabajadores. Veamos esto. Más de 100 comensales almuerzan a diario en el comedor obrero René Fraga de la empresa Es Azúcar, ubicado en las cercanías del central Jesús Raví. La entidad tiene la misión de prestar servicios al grupo azucarero en la provincia y contribuir a la calidad de vida del sector. Cuatro centros de elaboración, siete casas de técnicos y una veintena de carretas que funcionan como cocina comedor. Este es un comedor de vampiros. Este es el comedor de la empresa nacional de vampiros. La empresa, el sindicato nacional de vampiros. Este es el almuerzo. Esto viene siendo el... Este viene siendo el potaje de los vampiros. ...para los trabajadores de los cortes de caña demandan los servicios de esta unidad empresarial. La primera prioridad, la atención a los trabajadores de la fábrica, los pelotones combinados. Allá. Y lo segundo, la circulación mercantil. Producir alimentos también para el pueblo. Esos son los objetivos nuestros a partir de que abrimos este centro. Sorteando las dificultades con suministros e insumos, Es Azúcar mantiene la vitalidad de sus instalaciones. El centro de elaboración Jesús Raví diversifica sus productos a base de viandas, frutas y otros. Producción alternativa a partir de los productos agrícolas, lo que es la de croquetas, el buñuelo, la ambuquesa, los dulces de almibas, los dulces de barrio guayaba. De la yuca y el plátano se producen croquetas, empanadas y buñuelos. La dulce de guayaba distingue al centro que desde su apertura se enfoca en mejorar la atención al trabajador de la industria. Es Azúcar sostiene su misión en este 2023 y apuesta por mejorar su gestión para elevar la eficiencia y calidad de los servicios. Maya Hernández, Sistema Informativo. Y eso es una noticia en Cuba, ¿viste? Si tú conoces, si tu hijo, sobrino, conocido, el hijo de algún conocido tuyo, sueña con ser periodista, dile que vaya a Cuba a estudiar. Periodismo comprometido, de calidad. La gente que tiene que ver con el azúcar, pues ahí tiene una parte que se encarga de la atención al hombre, que lo cual es muy bueno, ¿no? O sea, coño, claro. Esta gente que se dedica la atención al hombre, ¿qué está haciendo en estos momentos? Está haciendo dulces. De yuca. Por eso necesita la yuca. La yuca, si la yuca fuera, si la yuca pudiera participar de esta discusión, si la yuca pudiera hablar, si la yuca pudiera decir lo que siente. Ah, pues con lo que la cogen, ahora la cogen con la yuca, la pobre yuca, que no le ha hecho nada a nadie, a nadie. La yuca siempre, la yuca siempre le ha servido a todo el mundo de alimento, de, oye, sin ningún tipo de crisis. Llegaron esta gente y la cogieron ahora con la yuca. Déjame hacer una cosa aquí, porque me llama la atención un aspecto aquí técnico de... Vamos a ver aquí, déjame separar el audio. Ustedes saben cómo es esto, un momentico, cosas que pasan en el cafetazo. Vamos a ver si era este que yo quiero separar. Exactamente, es este. Vamos a ver, vamos a ver qué dice aquí, vamos a ver qué pasa. Pero, incluso, déjame ponerlo aquí estéreo. Ya sé que es este, vamos a ponerlo aquí, pa, estéreo, perfecto. Vamos a ver. Lo que pasa es que es Praga, no me está volviendo para... Dale, vete. Yo sabía que había escuchado eso, dale, vete. Esto es cuadrado, fotografía, coño, una fotografía, el camarógrafo. Yo sabía que había esto, lo que andaba buscando. Ahí hay otra, hay otra toma donde se dice también, dale, ahora sí, ponte así. ¿Cómo es la vuelta? Dale, vete. Yo sé, yo no estoy tan loco, en serio, yo sé lo que ando buscando. Yo sé atrás de lo que yo ando. Lo que pasa es que es Praga, no me está volviendo para... Ahí está, eso es lo hay, si se hace. Ahí está, él que no se oye porque él está en el otro canal de audio. Pero espérate ahora, espérate, que hay otra escena donde se dice. Cama, ahí está hablando la periodista. ¿Qué tú dices? ¿Ustedes no vieron nada? No, se lo subo, espérate, 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 espérate. Ahora se lo subo, ahora se lo subo, ¿verdad? Ahora le metemos volumen a esto, ¿verdad? Yo sabía, bebé, los camarones. Yo se los he dicho a ustedes, pero es que de la manera que ellos hacen las noticias, de la manera que... Tiene que ser, tiene que haber alguien diciéndole a los adultos, aquello que yo le he dicho siempre a los adultos, Toca ahí, toca, 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 toca. Tú haces la que estás tocando. Oye, tú haces la que estás meca. Oye, a ver, ¿y qué hacen aquí? Es una imprenta. Entonces ustedes traen la imprenta. Sí, bueno, dale, voy a firmar y háganse los que están trabajando en la imprenta. A ver, reportaje es que la imprenta no está trabajando. Y la gente, pero ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos como que estamos trabajando? ¿Cómo se hace eso? La imprenta. Ya, ahora sí, ya ve. No, espérate, vamos a seguir aumentando aquí el volumen. Ahora sí. Dale, vete. Dale, vete. Y ahora viene la parte de la muchacha, ¿cómo va? Acomoda ahí, cómoda, 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 cómoda. ¿Ves de eso? No, mueva. Y ahí se acaba. ¿Ves? Pero hay dos momentos, hay dos momentos sublimes. Hay dos momentos sublimes que yo sabía que no podía perderme, bro. Ay, Chucho, qué detallista tú eres, ¿sí? ¿Qué quieres que te diga? ¡Evera onceestä! ¡Es Boa! No, 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 no! ¡Ya, ha, 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 haD! Gracias por ver el video.